Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar del monociclo de testosterona. Miren, este es un tema ya bastante gastado, pero pues ok, ya fíjense que últimamente me dicen que soy bien antichochos. Digo, yo no soy antichochos, yo soy antiprácticas. Ciertas prácticas me parecen incorrectas tal vez para ciertos entornos y ciertos contextos. Como yo ya les había platicado, existen entornos o existen circunstancias en las que utilizar un monociclo de testosterona es válido. Pero para la mayoría de las personas que ciclan de forma recreativa puede ser algo, puede resultar algo un poco contraproducente y también como una de las opciones menos eficientes para crecer. Ahora, antes de cualquier cosa, no olviden ir a mi Patreon. En mi Patreon de hecho existe un servicio del cual yo te ofrezco consulta. De alguna manera también te ofrezco una forma de asesoría parcial en la cual tú puedes mandarme tu caso. Yo lo evalúo, lo que te esté mandando tu coach, lo que sea. Vemos que se le puede optimizar. Te doy un punto de vista alternativo al respecto. Vemos también que se le puede, que te pueda ayudar. ¿Va? Vayan y chequen a mi Patreon. Hay un chingo de contenido también más allá de fitness y más allá de cosas. También aquí en la zona de miembros hay otros videos que también los miembros pueden solicitar contenido en específico. Y hay muchas cosas. A veces también posteo. Por ejemplo, después estaba posteando datos de una marca. También el otro día estaba posteando rutinas de algunos asesorados. Para que tengan más que nada referencia de lo que se está haciendo y cómo están logrando esas cosas. Y también, incluso también una vez posteé un ciclo de recomposición relativamente agresivo para los miembros de los modelos de crecimiento, los nuevos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo principal? El problema con el monociclo de testosterona. Mira, es barato, ¿sí? Y pues ese es uno de los principales motivadores por el cual se puede comprar. Al final de cuentas, agarras y compras, no sé, New Pharma, güey. Que está relativamente bueno. Creo que está en 700 el vial de propionato. Te compras tres de estos y ya armaste un ciclo de entre 400 y 600 miligramos de seis semanas. Y puede sonar relativamente ágil. El problema viene, por ejemplo, la primera carga estrogénica. La carga estrogénica va a incrementar tu carga progestagénica. Ahora, existe un precedente por el cual no necesariamente la gine te va a salir exclusivamente por el estrógeno. También tiene mucho que ver con la cantidad de andrógeno que está atacando ese tejido. La prolactina es un potenciador de la gine, pero tampoco es el único medio. Tampoco es como que el único problema que te va a tocar. Y es más también un asunto de neurotransmisores, estado de ánimo, salud sexual. La prolactina influye en más aspectos. Entonces, esa es otra. Progestagénicos en general van a causar ciertos estériles. Al final de cuentas, son para eso, ¿no? Lactancia. Entonces, no quieres esas cosas cerca de tus chichis. Entonces, muchos de ustedes, por ejemplo, tienen miedo, no sé por qué usan un chingo de cabergolina. La cabergolina está, están, están evaluando los riesgos muy cabrón. Daño cardíaco y varias cosas. A pesar de que sí entiendo el sentir. Por ejemplo, si te avientas, yo me he inventado así una tableta entera de cabergolina y no siento ni sobnolencia ni nada. Eso sí. Ahora, para mi pexol es un poco más difícil. Es mucho más barato, de mucho mejor. Tiene un gran marco de uso crónico. Esto sobre todo en el marco de, bueno, tú puedes ir a meter antidepresivos. Usualmente, cuando inhibes la recaptación de serotonina, pues el problema viene de que la serotonina también, tus niveles de dopamina bajan y esto puede afectar negativamente tu líbido. Entonces, muchas personas lo han utilizado autodedicándose, autorrecetándose con este medicamento. Y lo han utilizado en uso crónico. Se ha investigado también como antidepresivo por sí solo. Se ha investigado para la salud sexual. Y también es uno de los medicamentos para la hiperproactinemia. O sea, tiene un poco más de contexto, un poco más benigno. Sin embargo, es una de esas sustancias que sí te puede dar algunos efectos secundarios. Por ejemplo, si empiezas a tomarlo, es un 50-50 si te da insomnio o te da sueño. Tiene, por cierto, también un marco en el cual también puede incrementar tu hormona de crecimiento. Pero no te recomiendo jugar con eso. Yo personalmente lo evito porque también los niveles de dopamina adicionales también pueden afectar el comportamiento. Y ahorita que ando bien concentrado, lo último que quiero es andar cazando colas. Entonces, bueno, al menos de forma activa. Tampoco me hago de la boca chiquita. Bueno, ok. Vamos a ver, con propio nato. Sí, puede salir, por ejemplo, de un ciclo de seis semanas. Un ciclo de seis semanas. ¿Qué esperar de este ciclo? ¿Qué esperar de un ciclo de testosterona en general? Mira, es un esteroide relativamente benigno. O sea, en el aspecto de decir cuánto... Ay, una disculpita, me acaba de agarrar el mero venir al baño. Una disculpa, una disculpa, una disculpa. Lo siento. Lo lamento muy cabrón. Pero pues uno que toma agua, ¿verdad? Bueno, este... Puede sonar a un esteroide muy benigno. Es un esteroide con el cual todos de alguna manera podríamos decir que estamos familiarizados. Ah, la chingada, justo ahorita. Es miércoles, güey. Se me olvida. Voy a tener que hacer algo en este momento. Pero ahorita voy a retomar este pedo. No tengo mucho tiempo. Tengo también ahorita este trabajo. Entonces, pues voy a ser un poco complicado hacer eso. Es complicado hacer estos podcasts. Porque se me olvida que es miércoles, güey. Miércoles pasa la basura en el fraccionamiento. Pero bueno. El pequeño, digamos, problema que puedes encontrarte con el hecho de estar utilizando testosterona o la manera en la que es guiado al asunto de la testosterona es que al ser un esteroide que de alguna manera se conocen de forma más, este... Ah, no, ya está allá afuera la basura. Ah, huevo. Es un esteroide que como de alguna manera ya conocemos cuáles son los efectos principales, ¿no? Según dihidrotestosterona y estrógeno. El estrógeno incrementa los niveles de prolactina. Eso es algo que ya se ha discutido mucho y que es un... Que es un... Deberías saberlo. Todos deberían saberlo. Me sorprende que todo el mundo se haga los locos, güey. Con que... Pues la prolactina no es el de ECA, güey. La prolactina no es la tremolona. O sea. Llega un pinche punto en que también uno ve los pinches videos de los güeyes que suben y dices, no mames, estos putos no se han metido a investigar nunca, güey. Estaba viendo el otro día un TikTok sobre la tremolona y el vato. No, es que la prolactina, es que la chingada. Vato. No se han metido a ver ni madres. Si quieres ver dentro de la liga de efectos no significativos, de incrementos no significativos o interacciones no significativas con los progestagénicos, hasta el pinche stand no tiene marco. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque la diferencia molecular entre estas cosas no es precisamente... No son moléculas abismalmente diferentes, güey. Estrógeno, dihidrotestosterona, testosterona, tienen bases muy similares. Son esteroides. Los esteroides están compuestos de cadenas de colesterol, güey. Bueno. Entonces, el asunto de los progestagénicos. Ok. Digamos, ¿qué es lo que puede pasar, no? Ya sea que agarres tu 150 cada 48 horas de propionato, unas 6, 8 semanas, no es especialmente difícil salir. Podríamos hablar de BLAST, de CERMS. Entonces, ahora, si lo que quieres hacer es tu ciclo de un primotestón semanal, que pues por cualquier motivo, mira, es un ciclo que se puede pagar en paguitos chiquitos como en Electra, ¿verdad? Porque puedes ir por tus dos primotestones cada semana, ¿no? O cada quincena y ya estás pagándolo a comodidades. También los entiendo. Mira, de 6 a 8 semanas todavía alcanzas a salir. Ahora, ¿cómo lo abordaría yo? Pues posiblemente el tamoxifeno. Esos, este, no tienes nada que hacer con inhibidores de aromataza, güey. Ya sáquense esas pendejadas de la cabeza, güey. Tu amiguito que estás ciclando, tu amiguito que no traes la lana para estarte checando tus pinches, este, tus analíticas, todo este tipo de cosas, ya no lo hagas, güey. Ya entiende, por favor. Llega un pinche punto que por mucho que haya güeyes, incluso como yo, ¿no? Que te abaratamos los procesos, que buscamos la manera en la cual gastes menos. Porque también nosotros te entendemos, cabrón. Ya no mames, güey. No traes la lana, güey. No le juegues al pendejo con los inhibidores de aromataza. Cuando tu estrógeno se va a la chingada, también se va a la chingada a tu líbido. También se va a la chingada a tu perfil hipídico. Se va a la chingada a tu salud colectiva. Incluso esta mamada es neuroprotectora. Tiene múltiples aspectos, güey. Incluso, o sea, a veces sí me preocupa un poquito, güey. O sea, que les valga madres, ¿no? Y tienen como esta pinche loquera, güey. O sea, porque incluso también cortas parte del entorno anabólico. Este aprovechamiento de glúcidos. Todo este tipo de cosas. Pero tienen romantizados al... Ay, es que es para lucir seco en mi ciclo de testosterona. Vato. Es el diablo. Bueno. ¿Qué esperar, güey? Bueno, de tu ciclo de 10 semanas sales con el PCT de Michael Scully. Con mayor o menor eficiencia y eficacia. El tamoxifeno, pues sí, la neta, dale unas semanas, güey. Güey, empiézale como dos semanas antes de tu ciclo, güey. Si lo que quieres es no enterarte, güey. ¿Por qué? No aromatizas proporcionalmente. Y ese es uno de los pedos que dije, güey, cardagar, no se la saben. Hay una piscina finita de estrógeno, güey. No aromatizas proporcionalmente. No vas a aromatizar dos gramos de testosterona. Digamos que, sí, esto también afecta distinto a cada persona. Pero digamos que, va, hay gente que le dan efectos secundarios porque también tiene que ver la sensibilidad, cómo su tejido es reactivo, tanto a los andrógenos como a estrógenos, que tan sensibles son. Pero hay gente que no lo es. Y que además de todo, tienes a la testosterona y hidrotestosterona atacando estos tejidos mamarios. Entonces, también eso tiene un efecto hacia atrás, en el que no te da gine, ¿va? Entonces, esto puede ser que, digamos, hay gente que con medio gramo no le pasa nada. Y están bien, no les da gine, ¿sabes? Y con un gramo no les va a dar, güey. No aromatizan proporcionalmente y sigue incrementando el estímulo. Entonces, dependiendo que tan sensible seas, te puede o no dar gine. Ahora, el problema viene. Puedes hacerlo, o sea, con un blast de tamoxifeno. Ya se ha hablado mucho de eso. Ya después, ¿quieres explicar dónde más esto? Por favor, este, zona de miembro su Patreon, ¿va? O puede ser de los que previenen y puedes tomar tamoxifeno, no sé, 10 miligramos a diario. Yo lo haría, yo lo haría de esa manera. 10 miligramos diarios, dos semanas antes de comenzar tu ciclo para evitar cualquier cosita en lo que llegas a los niveles y saturaciones. Problema. Tamoxifeno tiene capacidades estrogénicas como todas estas drogas, güey, como también para los ARMS. Los ARMS también tienen problemas androgénicos. Algunos, por ejemplo, el RRAD-140. Tiene que tirar el pelo, bla, 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 y estas cosas androgénicas. Pues te va a pasar lo mismo, güey, con el pinche este, con los estrógenos. En algunos lados van a pegar. Mira, el clomifeno, pues tiene algunos efectos benéficos, incluso es un perfil lipídico. Pero es malo, güey, con la de gine. El tamox es el bueno. Ah, hay todavía debate con el RRAD-oxifeno y el toremifeno. Pero, ok, si te das cuenta que estas madres afectan tu densidad ósea, como los estrógenos, afectan tu textura, perdón, tu viscosidad, tu densidad sanguínea. Esto está, esto no te lo dicen, güey. Porque tú dirás, mira, como ya te había mostrado en un video, existe esta evidencia a través de la cual estos esteroides, pues, ¿cómo se explicó? Los esteroides en general, hay algunos que lo hacen más o menos, como la oxi o la bolderona, que te elevan el hematocrito bien pasado de verga. Este, la testosterona a dosis altas lo va a hacer de igual manera. Ya lo habíamos visto en estos videos de Jim's Rock y todo este pedo. Que la testosterona se comporta igual que de hidrotestosterona a suficiente dosis, independientemente que la mates con finasterida. Que de una vez te voy diciendo, ya no le juegues con la pinche finasterida, güey. Este, suena de la chingada, pero no va a evitar que se te caiga el pelo cuando empiezas, este, a meter dosis suprafisiológicas. Puede mitigarlo un poco dependiendo de tu sensibilidad, pero también la pinche finasterida te puede tanquear el líbido, te puede tanquear tus ganancias de fuerza, y eso solamente en el corto plazo. Hay unos estudios que también son aterradores al respecto de estas chingaderitas. Este, bueno, empiezas con el TAMOX, esto va a tener un impacto junto con la testosterona a niveles suprafisiológicos en tus valores sanguíneos. Puede incrementar tu hematocrito. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos esteroides? Mira, con el DECA y la TESTO. Son estos esteroides que le mandan a los chamaquitos cuando no crecen, y cuando todo, o cuando simple y sencillo, como toda la gente, piensas que es solamente un ciclo, güey. Lo único que necesitas es un buen ciclo para acabar tus problemas, güey. Yo ya te he enseñado los estándares, y que si no los estás logrando en tanto o cuánto tiempo estás valiendo verga, güey. Entonces, en esencia, estás valiendo verga, y quieres tapar el sol con un dedo con tu pinche ciclito. Entonces, bueno. Y además de todo, como la gente siempre le quiere meter dos pinches varos, porque piensan que es un gasto, y no una inversión sus físicos. O sea, sus físicos no los ven como una inversión, los ven como un gasto, un gasto terciario, güey. Se van a meter lo que sea, y quieren dar grado de un vergazo. Ah, pues, ¿qué es lo que pasa? Los cambios más dramáticos de peso los vas a obtener con esteroides, que son de este tipo, que tienden mucho a la retención hídrica, a la retención de minerales, a todo este tipo de pedos. De hecho, con el DECA, las interacciones, con otras chingaderas, que es lo que estábamos criticando también del cochesazo del Zroka, porque pues también hemos visto algunas cositas. Entonces, pues bueno, güey, las interacciones son la porción del diablo, porque no puedes estar nada más tomando drogas por el principio primario, sin estar analizando, güey, las potenciales efectos negativos, como por ejemplo estar, este, los niveles de potasio, güey, ¿va? Y el termizartán, ya, uy. Ahora de que descubrieron estas pendejadas, yo vengo como hace 6, 7 años chingando con el termizartán como reparador, como mimético del ejercicio, como este reparador metabólico, pero ahorita ya como se, como ya se dieron cuenta que la hipertensión está de la verga, güey, y que te puedes morir a la verga, pues termizartán. Y los, en, los sartanes y los piles, y ahora ya ves a cada pinche bola de hormonas, pensando que con estas pendejadas, les voy de huevos. ¡Ay, de paso, güey, su pinche viagra a la verga, güey! Y todo este tipo de cosas que son hipotensivos, güey, y eso, va. Luego, ¿por qué se andan mareando? Les falta el aliento, bla, bla, bla. Y hay cosas peores, bebés. Además, lo de los andrógenos y el daño del día, el, bla, 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 el DECA es súper pésimo para eso. Entonces, este, pues ya, güey, no mames. Bueno, entonces, estos pinches esteroides de capacidades de retención hídrica bien pendejas, le agregas el efecto sobre tu matocrito, le agregas la hipertensión ligada a todos los esteroides, independientemente de que te metas en el misartán, que además va a retener potasio, y con la retención hídrica de los esteroides, y es, bla, 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 bla. Entonces, el problema va a venir en el hecho de que vas a empezar a incrementar tu peso de forma abrupta. No todo ese peso es tejido. Ahorita me encanta que ya viene un cabrón y me dice en los comentarios, es lo que viene Villano diciendo, que ya todos los esteroides sirven para ti en las mismas tasas de ganancia, yo vengo chingándote desde hace tres años, güey, que el pinche Mesías lo haya descubierto apenas, porque ya se empezó, ya se actualizó, ya vio de dónde saca a la gente de la que él se calca los videos, ya vio de dónde la saca, ya ahorita ya los está estudiando, y va, ya ahí ya va. Entonces, este, sorry, güey, o sea, suena feo, pero, pues sí, o sea, luego, luego reconoces. Casi todos los esteroides con capacidades anabólicas dentro de lo convencional ganan tejido a la misma velocidad. La diferencia es que no le ves lo mismo porque no te llenas de agua, ¿va? Aumentos de peso, aumentos de peso. Eso no le hace ningún bien a tu corazón. Tu corazón empieza a enfrentar de forma abrupta aumentos de peso. Empiezas a implementar, empiezas a estresarte de forma abrupta. Ese mismo músculo también requiere, cuando los fuerzas requieren más estrés, 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 todo esto le pega a tu corazón, hijo, ¿va? Tu salud empeora. Tengan mucho cuidado. Bueno, si quieren que hagan de más, más adelante puedo hacer un podcast, dejen sus comentarios. Únanse a la zona de miembros, no tengan miedo, güey, inviértanle culos. Ahí, de hecho, tengo que hacer descaso. ¿Sabes? La pregunta es la situação. La pregunta que no hace más, estructurada. nominamos la pregunta.